Nuestro deseo hubiera sido hacer este acto en la sala de prensa del Ayuntamiento, pero una vez más, la Alcaldía demuestra su democracia negándonos esta situación. Si esto ocurre con la petición de una sala, podéis imaginaros lo que está ocurriendo cada vez que pedimos documentación de cualquier tipo. La democracia y la transparencia en Parla son sólo palabras, como está demostrando el informe de la Cámara de Cuentas, aprobado el 24 de septiembre de 2012. En él se reflejan más de 30 irregularidades. No se presentan las cuentas de 2009 y 2010 ante la Cámara de Cuentas. No se hace caso de las recomendaciones de la intervención municipal. Se sobrevalora el presupuesto de manera artificial con un exceso de 79 millones de euros y presenta a su término un déficit de 45 millones y medio de euros. Se desvían fondos destinados al empleo para pagar otros pagos, para hacer frente a otros pagos. Y se presupuesta el tranvía de Parla por 94 millones de euros, con un incremento en su coste de un 39%. Por estos motivos, son muchas las acciones que hay que llevar a cabo para sanear las cuentas del Ayuntamiento de Parla y salvarla de la quiebra. Pero lo primero, por lo primero, que hay que empezar, es por exigir responsabilidades de los gestores que nos han metido en este embrollo. Por todo ello, este grupo municipal ha presentado, con fecha 26 de octubre de 2012, una moción, en este sentido, proponiendo los siguientes acuerdos. Primero, incoar expediente administrativo a fin de proceder a la depuración de responsabilidades de las infracciones de la normativa presupuestaria y de contratación, y la indemnización por los daños causados. Segundo, iniciar las acciones correspondientes ante el Tribunal de Cuentas. Tercero, poner los hechos en su caso, en conocimiento del Ministerio Fiscal, para depurar las posibles responsabilidades en que se haya podido incurrir. Y cuarto, dar cuenta de la resolución que se toma en el Pleno a la Cámara de Cuentas, a la Asamblea de Madrid y al Gobierno de la Nación. Si el Ayuntamiento de Parla tiene que ser rescatado, y hay indicios de que quizás deba tener que ser rescatado precisamente por esta situación de quiebra económica en la que se encuentra, en interés de los ciudadanos siempre, lo que no es entendible es que el señor, por ejemplo, Victoria, el consejero de Presidencia, vaya metiéndose con Tomás Gómez y diciendo no sé qué cosas, pero sin embargo luego después ellos aquí en el Ayuntamiento de Parla no presenten una moción como la que nosotros presentamos. Si realmente consideran que ha habido irregularidades graves, lo que deberían hacer es ejercitar las acciones correspondientes ante el Tribunal de Cuentas. Si creen que además hay indicios penales, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y en todo caso iniciar las acciones de responsabilidad patrimonial correspondiente por el funcionamiento anormal de la Administración Pública en Parla y el perjuicio que se ha causado a las narcas municipales. Lo otro son palabras. Nosotros queremos que se terminen las palabras y se empiecen con hechos. ¿Por qué no lo hace el Partido Popular? Porque quizás en Alcalá estén en la misma situación. El informe de la Cámara de Cuentas, el preinforme, porque todavía está pendiente de las alegaciones del antiguo alcalde, Bartolomé González, pues muestra irregularidades tan graves o más graves que las del Ayuntamiento de Parla. Y claro, si exigimos responsabilidad patrimonial o mandamos al Tribunal de Cuentas a los gestores del Ayuntamiento de Parla, tendríamos que hacer lo mismo seguramente con los gestores del Ayuntamiento de Alcalá de Henares o de otros muchos ayuntamientos de Madrid. Y ellos al final no están dispuestos más que a palabras, a echárselos unos a los otros en cara las cosas, pero sin tomar decisiones y acciones. Nosotros creemos que nadie que ha gestionado mal es ni de un partido ni de otro. Pero es un mal gestor y si ha habido una gestión dolosa o con culpa grave, una negligencia grave y ha provocado un daño patrimonial al Ayuntamiento, hay que aplicar las leyes vigentes y exigir responsabilidad patrimonial y, en su caso, en el Tribunal de Cuentas a los juiciamientos contables.